Hola, ¿qué tal? Una cita más con nuestro programa de ciclismo de Telemedellín Sports en compañía de el Team Medellín EPM y la posibilidad entonces para hablar de el mundo del pedal. Checho, un saludo muy especial. Santi, televidentes, Diego, un saludo cordial. Continúa la actividad ciclística porque esta semana los últimos de los monumentos en Italia y hemos tenido también participación en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Asunción del Paraguay con muy buenos resultados precisamente para el Team Medellín. Diego, un saludo también para vos y pues digamos que hay que hacer alarde de esta alianza que hemos tenido y de las posibilidades que tiene el Team Medellín y también pues como todo lo que hemos hecho en materia local, la Ruta Medellín. Y hoy vamos a hablar de todos estos temas. Santi, Checho, un saludo bien especial, además con invitados bien importantes. Efectivamente, tenemos aquí un balance de lo que fue la Ruta Medellín, ya los temas que menciona Checho porque finalmente el calendario ciclístico no para, no se detiene. Muy buenos resultados en Juegos Suramericanos para Colombia a partir de las buenas actuaciones de los ciclistas del Team Medellín EPM. A lo que me refiero es a que el equipo de la capital antioqueña tiene grandes contactos gracias a Oscar Sevilla, gracias a José Julián Velázquez y a varios de los corredores que pues obviamente cuando van a carreras en diferentes partes del mundo hacen amigos y pues los podemos tener acá. ¿De quién se trata Diego? Haga usted la introducción. Así es, démosle la bienvenida de una vez a Maximiliano Richese, corredor argentino, un hombre que ya estuvo aquí en el Tour Colombia, corrió en Colombia, valga la redundancia, cercano a José Julián, a muchos de los corredores del equipo. Maxi, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, un saludo muy grande a todos ustedes también. Maxi, bueno, con el abrazo también de mi parte, hablar un poquito de tu presente porque de pronto ya este año con 39 años ya fue pues como la posibilidad o está siendo la posibilidad de decirle adiós al ciclismo profesional. Entonces, ¿cómo estás asumiendo en este año tan particular en el que se han retirado grandes corredores? Vos, como probablemente el mejor ciclista argentino de todos los tiempos, también Alejandro Valverde, Vincenzo Nivali, entre otros. Sí, bueno, era un poco esa la idea que tenía normalmente. Había, de principio había arreglado con el equipo para correr hasta el cielo y tal y bueno, retirarme ahí. Luego, después de hacer un buen principio de temporada, el equipo me propuso de hacer todo el año, pero bueno, no llegamos a un acuerdo. No pudimos poner un acuerdo con el equipo, así que nada, había dejado también, o sea, corría hasta junio con el Team UAE y luego de ahí ya estaba pensando en el retiro, pero bueno, tuve una llamada a un equipo importante, así que voy a correr un año más. No, todavía no puedo decir con qué equipo, porque todavía eso no lo hicieron público, así que nada, voy a hacer un año más y seguramente el año que viene sea el último. Bueno, Checho, pero es noticia. Ahí está la noticia, con el saludo cordial Maximiliano. Maxi, bueno, tuve la oportunidad, yo sí me tomé la foto con Maxi en el Tour Colombia, por ahí la tengo guardada. Se escuchaba precisamente a Alejandro Valverde, que corrió esta semana, viene ocupando muy buenos puestos y le decían, bueno, da para pensar que puede posponer este retiro y él mencionaba, yo prefiero retirarme así bien. Usted ya lo demostró también, que es como relativamente con el mismo pensamiento, Maxi, porque terminaste el Giro de Italia y lo hiciste en muy buena forma. Sí, sí, lo hice en muy buena forma y por eso también acepté un poco la propuesta, puse mis condiciones para el año que viene y bueno, me aceptaron para ahí todas las condiciones y eso fue lo que me llevó a seguir un año más y a poder cerrar mi carrera deportiva de la manera que yo quería y que yo quiero. Yo siempre lo dije, no es bueno que un equipo o una persona te haga dejar de correr o terminar la carrera, es siempre bueno decidir uno mismo, así que por esto también es por el motivo que seguramente voy a hacer un año, porque vi que todavía tengo buen rendimiento y bueno, yo no soy un hombre, un corredor que tengo que ganar carreras, solamente voy a ayudar a ganar y eso por ahí también me da un poquito más la confianza de ser un año, no tengo esa presión de ganar porque sabemos que ganar es muy difícil y a nuestra edad peor todavía, así que nada. Me propuse eso más que nada para cerrar mi carrera cuando yo quería y no que otros me obliguen a cerrar mi carrera, que para todos los años que hice de profesional creo que es la manera más justa de terminar mi carrera y siguiendo yo cuándo y en qué momento. Maxi, no podemos desaprovechar tu presencia en el programa para que hablemos de Fernando Gaviria, por ahí se ha hablado mucho en torno no solo a las capacidades sino al compromiso que puede tener Fernando. Frente a situaciones, digamos de carrera, de entrenamientos y demás, vos que has compartido con Fernando, sin lugar a dudas nadie pone en tela de juicio las condiciones de Fernando, pero cómo analizas ese fuera de competencia, ese esfuerzo adicional en entrenamientos que se debe hacer y la situación que puede estar viviendo Fernando en este momento. Sí, como decís, para mí Fernando es un fuera de serie, yo siempre lo dije, es uno que está entre los tres mejores velocistas del mundo. Aparte de eso, tengo una gran amistad con él, somos muy amigos y lo aprecio mucho, pero bueno, yo creo que por ahí Fernando no tuvo un buen feeling con el equipo, con el UAE y por ahí eso no lo motivó mucho. Fernando es un corredor que necesita mucha motivación y mucho apoyo. Yo no vivo con él, no sé cómo es fuera del ciclismo, lo que he compartido con él, sé que él es un corredor que necesita mucha motivación y mucho apoyo. El poco tiempo que hemos compartido juntos en entrenamiento siempre ha sido para encarar objetivos grandes, como fue el Tour de France cuando ganó las etapas, otras carreras como para el Giro Italia o algún mundial que hemos entrenado juntos y siempre lo hizo de la mejor manera y muy profesionalmente. Así que nada de eso, por ahí Fernando necesita un poco más con el equipo de atención. Yo creo que es como en todo matrimonio, el error se comete en las dos partes, yo creo que tiene que haber, no sé cómo te puedo explicar, de parte del equipo y de parte de él, el apoyo mutuo y nada, si no funcionó, quiere decir que fue de las dos partes, tanto del equipo como él la culpa. Maxi, ¿sientes que en esta escuadra emiratí no hay, digamos, el mejor trato para determinado tipo de corredores y se privilegia a otro grupo, bien sea de élite o bien sea de diferentes características que, digamos, pelean grandes vueltas y no tanto a los que pelean etapas al sprint como ustedes? Y el equipo es normal, ¿no? Tienen a Tadej, que es el mejor corredor del mundo, solo para mí es el mejor escalador del mundo, ¿no? A pesar de que no haya ganado el Tour, para mí él era el más fuerte en el Tour de France, pero bueno, sabemos cómo es, ¿no? Muchas veces no solamente depende del mismo corredor, pero sí, en el equipo llevan un poco más, digamos, es normal, ¿no? Es por ahí los que le dan más victorias y se dedican un poco más a los escaladores y le prestan más atención a hacer un programa un poco más, digamos, lo tienen más seguido a ellos, pero sí, por el tema de velocistas, yo no te puedo decir nada, o sea, basta que veas los resultados y me digas qué velocista fue que anduvo fuerte en Uruguay, ¿no? Eso te puede dar una pauta de cómo funciona, o sea, llevan un poco más de seguimiento hacia el escalador y por ahí descuidan un poquito, creo, no sé si lo descuidan o por ahí no lo siguen de la misma manera al velocista que al escalador. Maxi, bueno, hay que destacar que Maximiliano fue el lanzador de Fernando el que lo catapultó, pues también ese lanzamiento y no puedo desaprovechar la oportunidad también porque de cierta manera usted es un referente y qué bueno que lo sea porque en Colombia nos enfocamos en tener escaladores, pero usted la evidencia de que se puede ser exitoso, usted lo acaba de mencionar, no tengo la presión de ganar, pero muestra con su recorrido que se puede ser protagonista en el ciclismo sin necesidad de ganar con una función muy particular y es ser lanzador. Claro, ser lanzador o lo mismo ser gregario en su vida, sabemos que es muy difícil, escaladores hay muchísimos, pero siempre son uno de los que ganan, o sea, uno se puede buscar diferentes roles, lo mismo un gregario, un corredor que tire todo el día, es muy buscado dentro del grupo y por muchos equipos o corredores como en mi caso, lanzadores o mismo los gregarios de los escaladores, son muy valiosos, sabemos que cada líder necesita un grupo de gregarios muy buenos y eso también es lo que hace poder un líder ganar. Fernando ganó muchas carreras con corredores como gregarios muy fuertes, nosotros en Cuistep nos poníamos, yo estaba directamente para él, pero en muchas oportunidades también hemos tenido de gregarios a corredores muy fuertes, mismo Alaphilippe, él se ubicaba delante mío para lanzar el sprint y así lo hacían otros campeones, así que uno se puede buscar muchos roles, inventarse también dentro del ciclismo para tener una carrera larga, yo llevo 17 años de profesional y si todavía 39 años estoy vigente, quiero decir algo, aparte de uno dedicar mucho tiempo al ciclismo y tratar de ser profesional también por ahí la experiencia que tengo yo y la manera en que lanzo todavía no se ha buscado dentro del grupo. Maxi, me gustaría, porque estamos observando algunas imágenes de ese recorrido tuyo en esa carrera de 17 años como profesional y pues prácticamente qué pena Maxi, te habíamos retirado porque no conocíamos la noticia, no aparecía en ningún portal alguna posibilidad de seguir como profesional, pero entonces teníamos este reel preparado y me llama la atención esa manera tan particular ¿cómo saliste de territorio argentino con toda tu familia, con ese bagaje ciclístico, cómo ir a probar a territorio italiano y cómo fuiste encontrando ese camino? Esa también es una forma porque ahora, como dice mi compañero Checho, todos los jóvenes ciclistas quieren que de inmediato los fiche un equipo World Tour o de segunda división y se los lleve para territorio europeo y pues también hay otras formas de demostrar esas condiciones. Sí, por ahí en la época yo vine para Europa, era un poquito más difícil y bueno, hay que empezar de abajo y por ahí no hay que pretender enseguida de estar en un equipo World Tour o de segunda división, porque muchas veces uno puede dar al salto el World Tour del primer año y no andar como por ahí el equipo lo necesite y volver para atrás y volverse a su país. Así que muchas veces es mejor por ahí ir creciendo de a poco y bueno, agarrando ritmo y forma, agarrando experiencia también que es lo que más cuenta y ir creciendo y después ir manteniéndose con los años. Maxi, sabemos que estás en Italia, ¿verdad? Por ahí es la sede del equipo nuevo. No, no, no es por acá, no es en Italia. Ahí nos disculpan, nosotros somos periodistas, ahí intentamos. Pero sí es cierto, Maxi, que en territorio italiano es justamente donde se desarrolla ya este final de temporada, por lo menos para la primera categoría del ciclismo, con varias clásicas y ahora viene Il Lombardia. Il Lombardia, nos gustaría que nos detallaras un poco cómo es este final de temporada y pues obviamente no vas a tener ahí nada que correr, ¿cierto, Maxi? No, no, yo ya ahora por este año ya no voy a correr, ya empecé la pretemporada. La semana que viene voy a estar en una concentración con el equipo nuevo y espero que ya, bueno, den la noticia, porque hay mucha gente que ya me pregunte, bueno, por ahí para también no estar más tranquilo en poder contarlo, porque no me gusta mucho por ahí andar guardando este tipo de cosas, pero bueno, siempre se respeta uno al equipo y son ellos los que tienen la noticia. Por el tema del final de temporada, va a ser muy bueno, muy entretenido también, como dijeron ustedes, se retira Aníbali, se retira Valverde y son dos corredores que quieren dejar su marca también al final de temporada, sabemos que están en muy buena forma, ya vimos a Valverde que entró segundo el otro día, Vincenzo que ya ganó también dos veces, creo, Il Lombardia lo ganó, así que va a ser un final de temporada muy emocionante, todos los escaladores, para eso es una clásica muy importante y creo que va a ser muy divertido. Maxi, te quería retomar al tema de Colombia, pero por otro corredor también que de cierta manera recibió tu experiencia o tus enseñanzas en el caso de Sebastián Molano, cómo lo avizorabas en lo que alcanzaste a compartir con él y en su potencial, también desafortunadamente no alcanzó mucho con el tema de Álvaro Hoxtas, esa lesión. Sí, Seba, también lo quiero mucho, igualmente que Alvarito, son personas que estoy siempre en contacto, nos vamos escribiendo, pero bueno, con el tema de Seba siempre hablo y por ahí le doy consejo, porque también estaba siendo un poco de lanzador este año y siempre le dije que él tenía el potencial también para ganar, de no meterse por ahí solamente en la cabeza de ser último hombre y de lanzar porque podía ganar buenas carreras todavía y bueno, por suerte pudo ganar la última etapa de la Vuelta en Madrid, que para cualquier velocista es muy importante, las últimas etapas de las grandes vueltas para un velocista es una meta muy importante, así que nada, lo que puedo siempre dar el consejo, cuando corrimos juntos también le hablaba mucho, le explicaba, porque él por ahí teníamos que correr para Fernando y bueno, él tiene la mentalidad todavía de, por ahí de buscar un poco su camino, entonces le iba marcando un poco la ruta de cómo se tenía que mover para lanzar un sprint y bueno, él siempre me estuvo agradecido por eso y nada, siempre, en lo que puedo uno siempre le aconsejo porque yo con todos los sudamericanos es como que somos, digamos, más compinches, tenemos un poco más de relación y tratamos de ayudarnos, hablamos mucho, así que con él también tengo una relación muy importante y de amistad. Maxi Richese, desde Territorio Italiano, muchas gracias por este contacto y estaremos muy pendientes, Checho. Sí, estábamos pendientes, no quería dejar pasar también la oportunidad porque este fin de semana es el campeonato mundial de Gravel, va a haber un solo colombiano, un solo latinoamericano, que es Miguel Ángel López, pero también hay una sola ciclista latinoamericana y es precisamente Argentina, Maxi. No sé si la tenés por ahí como referenciada. No sabía que iba a correr una argentina, la verdad que no seguí mucho lo de Gravel, en realidad. Maxi, muchas gracias de verdad por este contacto, por esos conceptos y pues ya aquí estamos pendientes de la noticia, como te decíamos, de pronto los portales especializados no aparecía mucho al respecto y pues seguramente va a ser un boom por toda tu trayectoria y lo que puedes entregar también al ciclismo actual y la próxima temporada. Que nos digas si es World Tour al menos antes de irse, ¿no? Otra pistica más, Maxi. No, no es World Tour. Muy bien, muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Un abrazo, Maxi. Gracias. Un abrazo, bueno, un cariño muy grande a todos ustedes, gracias por la nota y bueno, un saludo muy grande a toda la afición de Colombia que la verdad que es mucha la que me manda mensajes y nada, es muy difícil responderle a todos así que le mando un saludo a toda la afición de Colombia y bueno, agradecerles también por el apoyo. Así es, muy agradecidos nosotros y pues como dice Maxi, la afición muy agradecida con él porque pues los triunfos de Fernando Gaviria, muchos, muchos de ellos, sobre todo en el Giro de Italia, en aquella gran temporada se los debe en gran parte a Maxi. Con el de Cuny, fue lanzador, lo que pasa es que como lo mencionábamos con él es una función dentro del ciclismo que a veces es muy anónima porque resulta siendo como dicen por ahí el trabajo sucio el de poner el pecho que se debe redondear con un buen remate generalmente pero que exige de mucha... Pero a veces el sprint largo y más veloz tiene que ser el del lanzador. Claro, es que es el del más fuerte porque es que son... es una decisión, es un trabajo de equipo, de hecho, es muy difícil lograr coordinar eso, lo decía con el caso de Sebastián Molano también, lograr decir hasta dónde lo llevo yo pero es una labor demasiado callada porque es que el que levanta los brazos es el otro y nadie dice ah, no, este ganó porque lo lanzó Molano. Y es más anónimo que incluso el gregario de montaña que tiene mucha más exhibición cuando vas subiendo y tiene kilómetros y kilómetros de pantalla que el del sprint es de segundos. Aquí toca... No te ves en toda la carrera pero llegas al sprint, el que gana es otro y tu trabajo a veces queda en el anonimato. Exacto, y aquí toca incluso reulujar un poco las imágenes para ver el trabajo de estos gregarios lanzadores. Vamos a hacer una pausa para unos pequeños comerciales y ya regresamos con el segundo bloque. Mucha más actualidad, mucho más ciclismo aquí en Telemedellín Sports en compañía del Team Medellín EPM. Este segundo bloque de nuestro programa de ciclismo está dedicado al Team Medellín y también a la Ruta Medellín evento que tuvimos aquí en la capital antioqueña el pasado fin de semana y que pues sigue demostrando esa gran afición por el deporte pedal, por la actividad física y por mantenerse en forma a través de la bicicleta y pues el Team Medellín ha logrado digamos cosas demasiado interesantes, no solamente Diego un tema de marca porque a ver, uno cuando salía los fines de semana uno veía a las personas digamos vestida con el uniforme del Ineos con el de la Astana con el del UAE, así pero ahora uno sale y ve la ciudad forrada del Team Medellín de todas sus ediciones la gente guarda su camisetica con mucho cariño además no es cualquier camiseta es de un buen material y pues termina también siendo un tema, no solo de marca sino también digamos de eso que es una de las misiones del Team Medellín que es ese nombre de Medellín fortalecerlo y así se ha hecho es un tema de identidad Santi de generar ese arraigo esa identidad, ese orgullo por lo que significa la ciudad llevado desde el deporte porque el deporte digamos que es un motor de visualizar no solo lo que hace la ciudad a nivel deportivo Valga la Rondaña sino también de qué manera se visualiza la ciudad internacionalmente con otro aspecto porque no nos podemos decir mentiras que el estigma que hay sobre la ciudad es muy grande cada vez es menos y el deporte precisamente permite ese tipo de cosas con Ruta Medellín entonces lo que se ha logrado es precisamente eso que la gente vista el uniforme del equipo de la ciudad que es el Team Medellín en cada uno de los eventos de Ruta Medellín lo que se hace es que se pone el uniforme de la gente que va a vestir el equipo y esta vez no fue la excepción el equipo por ejemplo va a correr con este uniforme el Clásico RCN este año va a cerrar temporada en el Clásico RCN con el uniforme que acaba de pasar de Ruta Medellín el de Medellín aquí todo florece y ya estamos con Oscar a quien saludamos un invitado de lujo que siempre nos acompaña Oscar un saludo bien especial y contarnos un poquito las impresiones de lo que fue Ruta Medellín de lo que fue el compartir con la gente de un recorrido diferente además por lugares como Santa Elena Hola muy buenas para todos Checho Santi Diego bueno la verdad que que un placer un orgullo una motivación especial poder rodar con tanta gente compartiendo un uniforme como bien hablabais compartiendo esa camisa que con tanto orgullo llevamos por Colombia y por todo el mundo con el nombre de Medellín y la verdad que es motivante es motivante es un momento muy placentero de poder compartir con tanta gente esa pasión por la bicicleta y bueno rodar por Medellín hacer digamos ese recorrido con tanta variedad de gente gente más en forma gente menos en forma gente con un nivel más alto gente de todo tipo de las ciudades incluso del mundo porque no solamente en esa ruta a Medellín nos acompaña gente nacional sino también internacional había gente de Brasil gente de España gente de Estados Unidos y de otros muchos países de Bélgica de Holanda la verdad que es un orgullo un orgullo que motiva mucho Oscar para nosotros también pues fue un placer volver a saludarte siempre nos saludamos por este medio pero el sábado tuvimos la oportunidad de encontrarnos y de saludarnos un rato siempre mis mejores recuerdos desde desde aquella época de Sergio Luis Henao cuando estuvimos ahí pues como tan cerca de ese logro pero también evidenciamos algo que digamos es muy fácil decirlo todas las empresas cuando arman un evento podrían decir no si para acercarnos a la gente para tal cosa pero realmente lo hicimos evidente nos tocó justamente ahí ese momento en el que un niño Dante te entrega a ti pues como un recuerdo que cada año viene a buscarte y esa es la demostración de esa cercanía del equipo de los corredores como vos Oscar referentes con la afición que después también se mostró el domingo con esa cercanía con rodar ahí con ellos con darles esa palabra de aliento si es el equipo de la gente que nos gusta compartir que nos gusta digamos estar con ellos tenemos fans como Dante que le mando un saludo a él y a toda su familia que son la verdad que maravillosos y que nos motivan siempre siempre están ahí igual hay mucha gente y que rico poder compartir con toda esa gente que es parte del equipo Medellín entonces bueno la verdad que es gratificante como digo sentir ese cariño sentir ese respeto esa admiración que tienen por nosotros y la verdad que es lo que nos motiva para seguir hacia adelante creo que son la mejor motivación para luchar para seguir dando triunfos para seguir mostrando el nombre de Medellín por todo el mundo con ese honor que lo hacemos y la verdad que esos momentos como digo quizá momentos que tienen muchísima importancia para nosotros muchísimo Secho y se viene vuelta Antioquia y clásico RCN para el team Medellín para lucirlo sí pero yo no me quería no quería dejar pasar la oportunidad con Oscar pues también ese orgullo de tener el nombre de la ciudad en la camisa pero en esta versión ver la cara o la felicidad de la gente en ese recorrido que fue muy muy bueno inédito natural usted nos entregó una postal con gente casi que el campo saliendo a ver pasar el ciclopaseo o la ruta a Medellín Oscar Sí, la verdad que estuvo bonito fue un orgullo poder digamos mostrarle a mucha gente mucha gente ya conoce el recorrido pero creo que la mayoría no lo conocían sobre todo la parte de Garbí Piedras Blancas y la verdad que la gente estaba maravillada o sea creo que incluso hoy voy a estar montando en bicicleta la gente me felicitaba me decía wow o sea que sigan haciendo esa ruta a Medellín es la mejor o sea que gran ambiente la verdad que como digo otra vez repito orgulloso orgulloso de ese gran evento de poder compartir de poder enseñarle digamos esos rincones que tiene Medellín y Antioquia digamos para mostrarles para disfrutar de la bicicleta y luego eso luego digamos ver toda la gente aplaudiéndolo digamos la gente de las veredas saliendo digamos a disfrutar del evento la verdad que son muchos factores que hacen que esto sea cada vez más grande y como digo creo que fue un éxito total muy contentos y bueno orgullosos de poder compartir con toda esa gente esta pasión por lo que nos gusta que es la bicicleta Oscar y entonces decíamos lo de lo de que bueno ya después de digamos de recargarse de ese ánimo de las personas pues viene lo álgido de esta segunda parte de la temporada Vuelta a Antioquia esperando pues con ayuda del señor que se pueda realizar y después el clásico RCN también sí bueno la verdad que un cambio en la Vuelta a Antioquia esperemos que todo esté ok y se pueda hacer digamos el gran esfuerzo que hacen digamos los organizadores que no es fácil la verdad que ojalá todo esté bien ahí estaremos para competir nosotros ya comenzamos esta segunda parte de la temporada con el Tour del Chivo una carrera un entrenamiento que ya se ha hecho digamos famoso ¿no? donde compartimos también aprovechamos a ver recorridos del clásico RCN también a compartir con gente de otras ciudades hacer entrenamientos digamos de calidad con el equipo a unir más el equipo a unir esa piña más que tenemos y compartir con todos los compañeros y bueno ese fue digamos el entrenamiento que cambiamos por la Vuelta a Antioquia pero sí ya viene la Vuelta a Antioquia una carrera exigente una carrera que queda más cerca del clásico donde el nivel va a ser muy alto donde la gente va a hacer el test para ver cómo está de cara al clásico RCN y va a ser una carrera seguramente muy competitiva muy rápida con un recorrido exigente con etapas ya que superan los 200 kilómetros con montaña con etapas planas la verdad que felicitar a la organización porque el Vuelta ha hecho una carrera bastante bonita a pesar como he dicho de las dificultades que siempre tienen por muchas cosas ajenas a lo deportivo pero bueno esperemos que se cumpla va a ser un gran test para el clásico y el broche final el clásico RCN una carrera que todos esperan con muchas ganas todos los equipos digamos en la segunda grande de la temporada donde muchos quizás no han hecho bien las cosas al principio tienen que hacerlo bien ahora donde otros que si hicimos las cosas bien como el Team Medellín también queremos por qué no estar ahí otra vez como el año pasado con Fabio en el clásico y bueno la verdad que con mucha ilusión con mucha motivación en cuanto al equipo Team Medellín el equipo está muy bien la verdad que este entrenamiento como se ha hecho en el Tour del Chivo se ha visto a todos los corredores en un gran estado de forma anímico también y bueno la verdad que creo que llegamos bien esperemos que esta vuelta Antioquia nos sirva como para ultimar esos detalles y nada disfrutar y a dar todo en carretera como siempre Oscar acabamos de terminar contacto con Maximiliano Richese hablábamos también de su especialidad también le va a preguntar a Oscar a ver si sabe para dónde va Maxi o qué de pronto Oscar ya sabe seguro él se la sabe no 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 tengo ahí estoy un poco estoy un poco armando ese rompecabezas pero bueno seguramente vamos a hacer una encuesta a ver vamos a ponerle sabor a esto también va a tocar una encuesta yo creo que va a ser con un uniforme parecidito al del Team Medellín azulito pero ahí vamos viendo quería resaltar también porque hablábamos con él sobre tener una labor tan específica en el ciclismo del lanzador pero el Team Medellín también tiene un hombre muy particular y es precisamente lo que ha hecho Walter Vargas integrante del Team Medellín este fin de semana con la selección Colombia en estos juegos suramericanos en la contrarreloj si la verdad que Walter es un gran corredor un corredor que sabemos que su especialidad y su pasión su pasión es la contrarreloj y cuando se da la oportunidad no falla estamos muy orgullosos en el equipo el equipo le da mucha libertad para preparar sus carreras siempre digamos se le da digamos libertad para sus entrenamientos siempre digamos lo primero su contrarreloj y muy orgulloso de este triunfo este domingo en Paraguay creo que un triunfo muy importante para él para el equipo y para el equipo colombiano y la verdad que es un orgullo tener un corredor como Walter ojalá tuviera más oportunidades ojalá digamos como siempre digo este tiempo atrás ojalá las carreras tuvieran más contrarreloj de bici de crono planas de largas distancias pero creo que hace falta creo que hay muchos Walter Vargas muchos Barbosas y muchos más corredores que quizás no han tenido todavía la oportunidad de salir o de nombrar pero estoy convencido de que hay muchos contrarrelojistas en Colombia ojalá como digo sin quitar la montaña porque la montaña es la esencia de Colombia pero también creo que hay espacio para poner más contrarreloj y que corredores como Walter no solamente tengan su oportunidad en Panamericanos en Nacionales en Sudamericanos que donde van nunca fallan que también tengan oportunidades digamos aquí a nivel nacional en una vuelta a Colombia en un clásico RCN en una vuelta a Antioquia sería también bueno porque creo que también lo merecen Diego es que yo creo que podrías dar evidencia de lo que le importa a José Julián Velásquez que Walter figure a nivel suramericano y con selecciones de hecho en el tour del Chivo del que venía hablando Oscar no estuvo Walter no estuvo se le da toda la libertad como dice Oscar prioridad claro para que prepare para que prepare su contrarreloj eso es muy importante de cara al corredor creo que tener la confianza del equipo y el equipo digamos a veces darle espacio a que tengas digamos ese momento suyo y poner digamos al equipo a veces en deficiencia de corredores pero creo que eso es bueno para el equipo para Walter para ver cómo se trabaja para la armonía del equipo que sabemos que no hay egoísmo y bueno creo que como dice Diego esta vuelta del Chivo por ejemplo vimos que la mejor opción era quedarse en casa entrenar específicamente a la contrarreloj así hizo Walter y mostró su profesionalidad y llegó a Paraguay y ganó Oscar yo quiero aprovechar este espacio porque finalmente hemos tenido en los dos programas anteriores una opinión en común con Santiago Botero y con Víctor Hugo Peña diciendo que además de lo que tienen que correr acá también tienen que correr por fuera viendo las capacidades usted que ha estado con Walter que lo conoce que sabe de su potencial ¿qué tanto crecería Walter si tuviera la posibilidad de entrenar por fuera de correr por fuera de hacer ciclos por fuera de estar digamos más en ese contacto de lo que se necesita para grandes competencias como mundiales? Seguro que una mejoría no me atrevería a decirte cuánto por ciento pero seguro a nivel digamos de aprender más a nivel de material a nivel de material no tenemos un buen material pero obviamente sabemos que en Europa ya ves que hay más facilidades para conseguir más cosas ¿no? de material tenemos digamos en Colombia el apoyo de Lucas Pater con Bioracer que nos ayuda mucho digamos con el tema de biomecánica hacemos un gran esfuerzo pero obviamente ahí siempre vas a encontrar digamos sobre todo material ¿no? final carreras planas como digo carreras donde digamos un contrarrelojista puede trabajar más la potencia puede más exprimir digamos ese nivel de potencia a nivel de plano de subida y estoy convencido que mejoraría ¿no? la técnica la manera de leer las contrarrelojs correría más contrarreloj y cada contrarreloj que tú corres es un test es un aprendizaje entonces seguramente que el beneficio o la mejora sería no sé en qué margen pero seguramente que sería mucho más Oscar yo quisiera qué pena Checho aprovechar esta oportunidad estos minuticos ya que nos quedan porque ya se acaba la temporada viene y Lombardía y vimos pues en esta carrera previa que tuvimos este martes es que la verdad se me dificulta un poco el nombre también en territorio italiano a Sergio Villita con grandes opciones entrando ahí con Valverde aunque bueno Checho me dice que obviamente no lo van a dejar ganar pero ahí en el momento del remate de pronto pueden levantar un poquito el pie un poquitico para que gane Valverde que viene muy bien pues quedó tercero en esta carrera no de casualidad Checho asegura que Valverde gana y Lombardía este sábado pero ¿cómo ves el tema? no sé si concuerda Diego ahí pues sería lo ideal sería lo ideal pero tampoco creo pues que vayan a levantar el pie un poquitico un poquitico sin que se note mucho sería bonito sería bonito pero creo que hay mucho estrés hay mucha presión ganar una carrera para como Lombardía para cualquier corredor es un triunfo grandísimo ya sea para un Pogacar que ha ganado mucho pero yo creo que son corredores que corren para ganar y además cuando estás corriendo ahí corres para ganar yo creo que Alejandro está muy bien si quiere despedir a lo grande creo que ha preparado la temporada muy bien ya hemos visto el rendimiento que ha tenido en estas últimas carreras siempre delante disputándolas cerca de la victoria en el podio y Lombardía es una carrera que conoce muy bien es un corredor veterano de resistencia Lombardía es una carrera muy larga ya más larga que estas que hemos corredido que han construido estos días donde no solamente esta forma es importante sino también la veteranía y digamos esa manera de saber correr obviamente le puede causar un poco de digamos en su contra digamos esa necesidad que va a querer ganar a toda costa y seguramente que se pueden aprovechar de él pero no yo creo que va a ser una baraja de corredores de lo que hemos visto Pogacar Higuita Valverde Henry Mas Vigengar que llega muy bien seguramente y vamos a ver un gran espectáculo y ojalá ojalá gane Alejandro porque sería pues creo que un gran final para él sería un sueño creo que incluso más que el mundial que ganó retirarse ganando Lombardía Bueno y no lo podemos dejar dejar ir tampoco porque ya salga por acá pero otro de los pupilos también terminó muy bien Oscar y estoy hablando de Brandon Rivera que también ha sido aquí aquí fue muy buen crono y hizo una muy buena carrera esta semana y no sabemos si sigue todavía está Brandon tiene una gran calidad Brandon siempre digo lo comparo con Egan a nivel físico quizá a nivel mental está un poco por debajo de Egan pero tiene mucha mucha calidad y me alegro mucho por él de verlo ahí verlo ahí digamos confiando en él haciendo las cosas a la mejor manera y ya mostró que tiene calidad para disputar carreras y de un gran equipo como es el Ineos que no es fácil Ineos es un equipo donde hay mucha estrella y sobresalir ahí no es tan fácil se ganó el respeto y se ganó digamos que le dieron la oportunidad en Croacia ser el líder del equipo y creo que lo hizo bien estuvo ahí delante disputando la carrera y me alegro mucho por él seguramente que va a ser muy bueno para su futuro coger esa confianza verse que puede estar ahí que es capaz y yo creo que sigue en el Ineos el Ineos están contentos con él el accidente de principio de año junto con el Egan le pasó factura empezó tarde pero creo que es un gran corredor y creo que esta última carrera o esta última parte de la temporada le va a cambiar el chip y vamos a ver un Brandon Rivera en el 2023 muy diferente hoy llegó con el mismo tiempo del ganador en la París Piamonte en Piamonte hoy llegó con el mismo tiempo del ganador si hoy una carrera digamos más para clasicómanos más puros donde vimos que Movistar está recogiendo puntos ganó García Cortina un corredor que había hasta en blanco este año y bueno creo que Brandon está muy bien como yo acaba súper bien y bueno creo que es muy bueno para él y para todos Oscar gracias por el contacto de siempre y éxitos en lo que viene la próxima semana en Vuelta Antioquia también estaremos por ahí muy pendientes de ustedes no gracias a ustedes y bueno ahí les cuento en Vuelta Antioquia cómo vamos les contaré cómo está la carrera a ver cómo vamos y nada un abrazo y a todos por seguirnos una última pausa y regresamos aprovechando para saludar justamente a la familia de Dante que este sábado nos dijeron siempre estamos ahí con el programa siempre siempre son fieles televidentes fieles televidentes un abrazo y ya regresamos esperen nuestro último bloque regresamos para nuestro último bloque y con invitada especial se trata de Pamela Verano ella es una biciclosista antioqueña también nos acompaña aquí en el set María José María José y Pamela y Pamela Vélez la mamá ahí vamos María José Verano Pamela Vélez la mamá y pues bueno decíamos de María José que tiene ya por lo menos la hice sonreír que tiene una una misión muy especial y es conseguir los recursos en compañía de su familia para intentar viajar a las últimas válidas de los Grand National en los Estados Unidos cierto entonces ha hecho varias actividades pero bueno primero saludémosla hola María ¿cómo estás? muy bien ¿cómo te siente en el programa? ¿nerviosa? ¿tranquila? no estoy nerviosa pero para saltar si no pero en la bici no se siente nerviosa bueno cuéntenos ¿para dónde va María José y el objetivo ahorita también con la mamá lo explicamos un poquito más de recoger fondos ¿cómo has hecho? he hecho un concierto de piano para recoger fondos para la competencia ok ¿dónde va a ser la competencia mamá? cuéntenos un poquito de ese objetivo que tiene María José y todos ustedes porque uno cuando es padre de familia con un hijo sufre como ellos y corre como ellos si mira la competencia va a ser en Tulsa en Oklahoma en Estados Unidos del 23 al 27 de noviembre ok bueno hay que advertir que hoy viene María José con ese uso de Colombia y el BMX es de esas disciplinas que le abre esa puerta de esa posibilidad con avales no todos tienen la oportunidad algunos hacen un proceso más élite o son poquitos los que son convocados como selección pero la federación también le da esa posibilidad de ponerse ese uso de Colombia obviamente para este tipo de actividades van por cuenta del principal patrocinador del deporte en Colombia que son los padres entonces acá acá es acompañarlo pero aquí hay una historia muy bonita también porque vemos una María José tímida para conversar un poco cierta agresividad o osadía para practicar bicicloss pero también con las manos muy delicadas porque si es pianista así es cuéntanos de eso cuéntanos de eso María José ¿te encontraste primero con el BMX o con el piano y cómo han sido esos dos amores? me encontré primero con el BMX porque empecé desde los dos años y llevo seis años practicando bicicloss y dos años en el piano uy que bien desde los dos años imagínese ya mi niño va ahí un poquito atrasado con dos años y medio entonces empezó con la cicla de ¿cómo es que se llama? mini riders la que no tiene peda la push bike ajá y para ustedes también cómo ha sido ese proceso porque bien decía Sergio que es difícil para los padres acompañar es difícil pagar inscripciones pagar también pues como el tema de ir a entrenamientos pero ahora también un viaje internacional es complicado y por eso se tiene que recurrir a esta ayuda pero han sido también tengo que decir en honor a la verdad muy creativos a la hora de buscar esos recursos porque bueno pues si ella toca bien piano ¿por qué no organizar un concierto de piano? ya lo vamos a ver también en imágenes cuéntanos un poco bueno sí pues inicialmente María empezó este año con todas las valias nacionales viajando una vez al mes pues en las valias nacionales y decidimos llevarla a dos campeonatos internacionales que fue el Panamericano de Argentina donde quedó campeona latinoamericana y bronce Panamericana y bueno y ahorita el de Tulsa en Oklahoma entonces como bien lo decía Sergio pues han sido recursos también propios y ayudas de un patrocinador que apenas estamos cultivando pero pues las competencias son costosas entonces pues Mari tenía una tarea importante y era pues aprovechar su talento para también ella costearse su viaje y recoger los recursos entonces la forma de realizar un piano un concierto virtual de piano y bueno pues fue el lunes ya y fue muy exitoso ¿Cómo va esa consecución de recursos? Todavía falta la gente que nos está viendo sabemos que este tipo de espacios sirven muchísimo porque hay mucha gente que también le gusta sumarse a este tipo de causas ¿Cómo hacen? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes y demás? Mira el campeonato como tal con tiquetes de una acompañante y obviamente ella como deportista inscripciones hotel y todo está alrededor de los 12 millones de pesos y el dólar para arriba y el dólar para arriba y de venganza en pesos entonces pues con el concierto logramos recoger un poquito menos de la mitad ¿Cierto? Les fue muy bien Sí, nos fue súper bien Sí, para aquí Yo creo que nuestra visita de hoy también es el momento también para que los padres en el caso de Doña Pamela vayan viendo que el deporte los va llevando también a... Que sin el Doña dice que sin el Doña dice María José No, no, no pero bueno sí con Pamela qué pena También de que se vayan concientizando también de que de cierta manera hay que ir creciendo no solo deportivamente sino también no sé si sea la palabra pero que sepan que es un producto también a la hora como de comercializar de vender que se convierten también en en una manera también de que las empresas apoyen y crezcan tanto en lo deportivo en el tema de mercadeo en el tema de apoyos porque ahí van decidiendo hacer un camino y cada vez lo empiezan más rápido Sí, así es Entonces como que concientizando de ir puliendo ese tipo de actividades porque de aquí para allá se vienen muchas y ya que están dando resultados y todo ¿Cómo lo visualizan ustedes? El hecho de ir armando de pronto ese producto es que la palabra producto suena no sé si muy feo pero también de que sea llamativo porque es que es una marca que ella va a representar Sí, pues nosotros como que este año ya vimos la necesidad de empezar a buscar un patrocinador o patrocinadores que era lo más importante de tener resultados para mostrar ¿Cierto? Pues decir mira es que ella es muy buena en lo que hace o sea tanto en el deporte bueno y el tema del piano y ya que tenemos pues resultados importantes porque ella quedó este año campeona departamental campeona nacional bueno latinoamericana medallista panamericana va el líder en el ranking nacional líder en interclub es bueno tiene buena trayectoria este año de la idea ya con esos resultados pues empezar a mostrarla a tocar puertas a tocar puertas y María José ¿Cómo se siente? A ver cuéntenos algo María José de la expectativa que tiene de viajar a Estados Unidos además con la experiencia que ya muy bien la mamá ha relatado no solo local sino también internacional en Argentina y demás ¿Cómo te sientes y qué expectativas tienes? Pues con lo de Argentina me sentí súper feliz el primer día también y el segundo día me sentí más motiva y más feliz Y ahora para Estados Unidos me imagino que muy contenta y a la expectativa de poder ir allá Sí quiero quedar campeona ¿Quieres quedar campeona? ¿Y quiénes son las rivales a vencer? ¿Ya conoces un poquito a las otras niñas? ¿Has conversado de pronto porque en el círculo digamos de amigos y de amigas hay muchas que ya han tenido esa posibilidad de viajar a esas competencias? ¿Qué has podido conversar con ellos? No pues no hay ningunos que van a los grants pero en mi club solo hay dos Solo hay dos María José Yo creo que hace parte también de ese efecto Mariana Pajón precisamente este fin de semana Sí la conoce ha logrado también esa victoria en esta última válida y que a partir de no sé si María ¿Por qué practicaste o tener referentes con Mariana o con quiénes? ¿Por qué te enamoraste del BMX? No porque es que mi tío me había regalado una bicicleta Mini Raiders y y todo lo que me gustaba era tirarme por las rampitas que veía María y también pese a Mariana por ejemplo viste ese fin de semana esa victoria que analizas de ese triunfo como la viste porque pues ella siempre ha tenido esa característica de cuando sale de primera no hay quien la coja a veces cuando cuando se queda algo retrasada en algún carril pues ya si se le complica un poco por el tráfico pero cuando sale ya de primera porque mira que la estamos viendo para que nos entregues un poquito tu opinión acerca de lo que hizo Mariana este domingo en la válida de Bogotá pues bueno la válida de Bogotá si la vi me pareció súper bien me pareció muy bueno que ganó y que Mariana Pajón es una tesa una tesa de verdad el mejor análisis una tesa sí así es y ese digamos que es esos son los referentes positivos que se buscan en el tema del deporte que estos niños vean esos referentes y quieran ser como ellos que se preparen que sueñen y a partir de allí no solo vamos a tener grandes deportistas sino también grandes seres humanos que es lo que finalmente uno como padre busca o no total sí no ante todo que sea un buen ser humano sí eso sí a Marile trabajamos mucho eso la parte de la humildad el compañerismo mucho la fortaleza interna porque pues a modo personal pienso que el bicicloss pues es un deporte que exige mucho a nivel físico pero es un deporte que tiene mucha exigencia mental entonces a ella le trabajamos mucho esa parte también increíble increíble como los papás terminan involucrándose no solamente digamos desde el bolsillo desde llevarlo sino que van viendo como ese integral cierto de sus hijos y esa proyección y es el apoyo de los papás definitivamente total ¿qué otras actividades tienen pensadas para terminar de recoger el dinero un poco para que los que nos ven si pueden vincularse de qué manera no por ahora ya es que el concierto lo preparamos casi que todo el año sí y pues bueno hacemos mucho ventas pues pero así cositas de que Pedialí de las barreras y todo barquillos entonces pues pero pero algo así como grande como el tema del concierto no Pamela pero no nos has dicho es como las personas se pueden vincular a través de una cuenta a través de un número telefónico se puede dar una red social porque sí claro María tiene redes sociales ella está en Instagram como MajoRiders guión bajo cero ocho MajoRider guión bajo cero ocho Raiders con ajá que me dice al final guión bajo cero ocho y pues si quieres si gustas pues puedo dar mi teléfono claro adelante 314 340 6816 bueno vayan guardando todo este tipo de cosas porque ya tienen que empezar a hacerle su su banquito de imágenes y su su banco de free press pues como dicen también porque ya seguramente la vamos a ver en unos Juegos Olímpicos bueno María que sientes sentir esa portar esa camiseta de Colombia en un deporte también que les permite desde tan pequeños portar esa bandera colombiana ay no me da mucha emoción traer esta camiseta puesta en en mi deporte y me gusta como esa bandera tricolor como brillada en Colombia María José en que año está en segundo como le va al estudio super bien si María y como te distribuyes el tiempo en que momento haces BMX en que momento haces prácticas piano porque pues de pronto los niños que nos están viendo pueden pensar no pues me dedico a algo solamente pero tú haces dos cosas que requieren un esfuerzo y que eres buena en eso ¿cómo manejas tu tiempo? pues cuando llego del colegio descanso cinco o diez minutos hago las tareas practico piano y salgo para Bicicruz bueno y del piano que el género en cuanto a que como que melodías clásica o algo así más contemporáneo me dice algunas que son clásicas y otras que son alegres descansa cinco o diez minutos yo voy a decir descanso una horita duermo tomo el al no el descanso es por la noche entonces cuando se duerme pues normalmente ella sale a las tres del colegio llega a tres y veinte descansa hasta las cuatro lo que pasa es que no le gusta descansar entonces ella lo ve como si es muy activa entonces se pone a hacer otras cosas y ya empata con el estudio el piano y ya salimos para Bicicruz ¿y cada cuánto está entrenando BMX? todos los días de lunes al sábado que bien ahí en la pista de Belén en Belén bueno Pamela María José muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues que se dé todo esto porque la verdad hay un esfuerzo familiar muy grande y pues que ojalá las podamos ver por allá en los Grands y después volver aquí o en cualquier espacio de Telemedellín para destacar que pudieron hacer este viaje ay amén y a ti María muchas gracias muchas gracias bueno muchachos muchas gracias también hoy tuvimos un programa variadito pero muy bueno bastante sabroso si no vamos continúa la actividad del ciclismo y nosotros estaremos mientras que haya actividad estaremos aquí en Telemedellín Esports Team Medellín así es Diego un abrazo santo y checho de invitados muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí finalizamos este programa de Telemedellín Esports el Team Medellín como cada jueves a las 9 de la noche nos vemos dentro de 8 días hasta luego a las 9 de la noche que nos vemos a las 9 de la noche a las 9 de la noche a las 9 de la noche que nos vemos